¡Ay, no! ¡Ya se está pasando todos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡No, no, no! ¡Chema, Chema! ¡No, mames, yo grabé eso! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está el sombrero? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, manches, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no es cierto, no, 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 no manches, empecé a grabar solamente una historia y salió como se cayó, si salió como se cayó, no manches, no, dónde está, no, no sale, no, 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 no es cierto, no, ahí está, no, no sé quién es, no, se metió un niño a buscarlo y no lo encontró, no manches, no, no, no,